Gracias por continuar con nosotros. Es el momento del anillo familiar. Hoy lo vamos a poner en las manos del Dr. Luis Vergés, nuestro queridísimo psicólogo. Doctor, hoy nos vamos a adentrar en la mente de un criminal. La mente de un criminal. Un tema bastante lamentable, pero hay que abordarlo. Porque estamos hablando de mentalidad cuando hay un pensamiento que le llamamos pensamiento criminal. No hay conducta criminal sin pensamiento criminal. Y este pensamiento criminal se caracteriza en primer lugar por una actitud centrada en la impulsividad, donde estas personas tienden a hacer aquellas cosas sin meditarlo mucho. Un pensamiento inflexible, donde muchas veces no encuentran otra opción que no sea cometer el crimen o cometer el delito. Y aquí nosotros tenemos que hablar de algo que recibe el nombre de gratificación inmediata. Esto yo lo quiero ahora y no lo puedo dejar para luego. Y un aspecto crucial que es lo que llamamos el pensamiento externalista. Eso significa que estas personas creen que todo lo que hacen es por culpa de otros. Ellos no asumen responsabilidad de eso. Fíjate cómo cuando se hace un asalto, por decirte algo, estas personas van con una naturalidad a quitarle el objeto que pertenece a otra persona. Como si fuera de ellos. Porque al final en su mente delictiva criminal, ellos entienden que el otro es responsable de que ellos hagan eso. O porque está llamando la atención o porque tienen algo que a ellos les interesa. Imagínate tú que una persona asalte un banco y el razonamiento que tenga es, yo asalto el banco porque hay que hay dinero. Entonces es una dinámica que se da en estos pensamientos que tienen unas deficiencias importantes. Doctor, con el caso de David Ortiz, han sacado a la luz pública los nombres de estas personas que tramaron lo del atentado. Ya sea en contra de él o de la otra persona que están señalando las autoridades. ¿Cómo se forman esas personas, doctor? ¿Se dejan influenciar? ¿Nacen criminal o se hacen criminal? ¿Esa perversidad es innata? No, no es innata. Se hacen criminales. Y se hacen criminales en la medida en que se van rompiendo vínculos que son importantes desde la misma familia, desde la misma niñez. Se van alejando de los espacios de legitimación de conducta como la escuela y demás. Fíjate cómo la madre de uno de ellos habló públicamente, donde ella decía cómo se sacrificaba. Y este muchacho entonces se dedicaba a hacer un sinnúmero de cosas que eran indebidas. Entonces ya cuando se ven desvinculados de todos los espacios legítimos de socialización, entonces forman lo que se llama una subcultura criminal. Donde hay una serie de reglas, una serie de normas que son totalmente diferentes a las normas de la cultura referente a la que perteneces tú y a la que pertenezco yo. Fíjate que en esa cultura referente hay unos fines que la sociedad establece y que nosotros aceptamos, pero aceptamos también las reglas de juego para acceder a esos fines. Si quieres una casa, te vas a estudiar comunicación, te gradúas, trabajas, coges un préstamo. Esta persona por todos los ingredientes que yo te analicé en principio, gratificación inmediata, impulsividad, falta de vínculos importantes y demás, ya tienen una mentalidad que es incompatible con esa cultura de referencia a la que pertenecemos nosotros. ¿El que es criminal le gusta ser reconocido? Por ejemplo, estos jóvenes están en las primeras planas durante varias semanas, ocupan los principales titulares, no solamente nacionales, sino a nivel internacional. ¿Le gusta ser reconocido al criminal? Mientras solo hay reconocimiento, lo disfrutan, porque eso gratifica lo que se llama una necesidad de omnipotencia, de grandeza. El problema es cuando pasa ya esa fase y lejos de reconocimiento viene la fase de castigo, cuando ellos se ven aislados, se ven en las cárceles, se ven asumiendo un régimen de consecuencias. Esa es la parte que no disfrutan para nada. Pero, por ejemplo, las cárceles de República Dominicana son un centro como de preparación, usted entra por un delito, por un crimen que cometió, quizá de menor cuantía, y cuando sale de ahí probablemente salga un profesional del delito. Esos son de los grandes desafíos que tenemos en el sistema penitenciario, se ha intentado con el nuevo sistema de gestión penitenciario, ahora se está tratando y trabajando para humanizar más ese proceso, y que no se vea solo el elemento punitivo, que es el que tradicionalmente se maneja, sino que pueda haber una restauración del comportamiento de esas personas que algún día van a salir, sobre todo aquellos que entran muy jóvenes, que está pasando con mucha frecuencia. Así que ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Se arrepiente el criminal? Algunos sí, porque depende de qué tanto es el toque de fondo que ellos han logrado con el crimen, qué tanto ha sido el proceso que han vivido, y algunos sí, pero muchos no. De hecho, hay algunos que tienen esa ausencia de empatía, que es la capacidad de remordimiento. Entonces, las personas que tienen problemas de empatía no se arrepienten. ¿Necesariamente son adictos a alguna sustancia, o hay muchos que cometen esos crímenes estando sobrios, doctor, en sus sanos juicios? Mira, la mayoría lo cometen sobrios. Cuando usan la sustancia, por lo regular, esto le llamamos un potenciador del crimen. Cuando hay un potenciador del crimen, pues entonces la cosa se complica, porque ya tú tienes ahí una situación que agrava la intensidad del crimen cometido y aplaca por completo el nivel de concienciación que puede tener la persona al momento de cometerlo. Pero la mayor parte no lo hacen bajo los efectos de esas sustancias. Esa es la realidad. ¿Con sus cinco sentidos? Sí, obviamente. Hay lo que se llama aquí un rasgo psicopático de personas frías, calculadoras, analíticas, que justifican su acción a través de lo que quieren lograr. Y esa es la parte más triste y es parte de lo que nosotros tenemos que ir reivindicando y hacerlo con tiempo, identificando eso que se llama personalidad predelictiva, para que antes de que se llegue al delito, pues ya nosotros podamos ir interviniendo esas características. Me encantaría, doctor, seguir en una próxima con este tema, ya sea para hablar de los familiares de ese criminal. Si se avergüenza, después que tienen notoriedad pública, ¿qué ocurre en el barrio? Algunos son líderes en sus localidades, entonces nos gustaría seguir analizando ese tema para la próxima, si es posible. Cuando gustes. Gracias, doctor. Por supuesto que en pantalla vamos a poner los contactos del doctor Luis Vergés. Si usted tiene algún problema familiar, de pareja, de manera individual, no importa cuál sea ese problema que psicológicamente no le deje en paz, y usted si quiere recuperar esa salud psicológica, debe de ir a donde el doctor Luis Vergés, quien además les ayudará con las herramientas para resolver cualquier problema. No importa de qué magnitud usted lo vea en ese momento, el doctor Luis Vergés tiene esa fórmula para ayudarle a ver el problema de otra manera, desde otra dimensión.